Hola que tal amigos, antes de empezar el video regálame un like y suscríbete a mi canal activando la campanita. El Morumbío abre sus puertas para el Colombia y Qatar por la segunda fecha de la Copa América 2019. El partido corresponde a la segunda fecha del grupo B y será transmitido vía América Televisión, Caracol Televisión y DirecTV en diferentes partes de Latinoamérica. Un triunfo de Colombia sobre Qatar confirmaría su pase a los cuartos de final de la Copa América 2019 sumando 6 puntos y 2 victorias. Los cafeteros ya superaron el que habría sido el gran competidor del grupo B, Argentina, y ahora en sus dos partidos siguientes Qatar y Paraguay, solo debe afirmar su potencial. El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, realizaría algunos cambios para su partido ante Qatar. Santiago Arias volvería como lateral derecho en reemplazo de Estefan Medina, Edwin Cardona lo haría por Juan Guillermo Cuadrado y Gustavo Cuella por Wilmar Barrios, figura ante los argentinos. Por su parte, la selección de Qatar demostró en su debut en la Copa América ante Paraguay que no está de paseo por Sudamérica. Tras ir perdiendo por 2 a 0 supo reponer sus fuerzas y lograr un angustioso empate 2 a 2. Su cotejo frente a Colombia podría dejarlo a la expectativa de avanzar de ronda. El venezolano Alexis Herrera será el árbitro principal del encuentro. La tricolor formará con David Ospina, Santiago Arias, Jerry Mina, Davinson Sánchez, William Tecillo, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Falcao García y Roger Martínez. Y por parte de Qatar la formación sería, Saad Alsheh, Pedro Miguel Correa, Basam Alraoui, Karim Hassan Abdel, Tarek Salman, Asan Khalid, Asim Madibo, Boalem Kouki, Akran Mafif, Abdulaziz Atem, Almoes Ali. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete a mi canal activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!